Ah, sí, ya está. Vamos de una vez con él, ¿no? Antonio Mejía Aro, lo tenemos ya en la telefónica, es candidato de la alianza PRDPT en el segundo distrito médico. Candidato, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Un saludo a Luis Moya. Desde, desde Luis Moya, Zacatecas. Sí, estuvimos. Ahora estamos en Luis Moya, tres municipios. Órale. Oye, candidato, se escucha como que te retiras de repente el teléfono, a ver si corregimos nada más ese asunto. Sí, Luis Moya, pues, ¿qué, qué, un mes falta exactamente de, de campaña, candidato? Sí, ya, este, menos de un mes. Excelente ya. Decirte que, decirte que estamos muy contentos porque ya le dimos la segunda vuelta. Hoy estamos terminando ya la segunda vuelta, este, fuimos a nivel ya de comunidad, de las colonias populares, y bueno, la gente nos está aceptando muy bien, escucha nuestras propuestas, escuchamos también a ellos sus demandas, y bueno, la campaña es de intenso contacto directo con la gente, y eso está funcionando bien, porque los candidatos también deben de ir directamente a la comunidad, a la colonia, y no solamente a los mítines, porque es un, no es un contacto directo. Este, nosotros estamos haciendo ese trabajo, y está resultando bien hasta el momento, pues, Juan. Oye, candidato, ¿y cómo anda el tema de la, de la, de la guerra sucia? Fíjate que estoy viendo en redes, hay un rumor ahí que, que cita que Pepe Pasteles te había buscado para brindar su apoyo y que sea el candidato del PRD quien gane la diputación, todo con la finalidad que no gane Pancho Escobedo, y habla de más cosas, pero bueno, lo estoy viendo en redes sociales, en Facebook, Rafa Tinajero, algunas otras gentes, jereces, menos peor, en fin, otros sitios ahí que están circulando, ¿qué hay de eso, de cierto? No, no, no hemos, no hemos tenido ninguna reunión entre Pepe y un servidor, él, este, me habló, y que a veces platicábamos, lo que le he dicho era para más o menos homologar la línea discursiva, pero no se ha dado esa reunión, yo ando muy ocupado acá en los municipios, él seguramente está haciendo lo propio, pero en todo caso, no sería de que un candidato se aliara a otro, al menos en mi caso no, yo, este, no necesito de que me apoye otro candidato, nosotros vamos a ganar con la alianza que tenemos el, el, el PRD con el Pepe, este, vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo, yo quiero darle mi reconocimiento al Partido del Trabajo que nos está organizando también, eventos muy importantes en Jerez, este, tuvimos un evento donde participaron también los petistas, y fue un evento de casi mil gentes, y luego después nos reunimos con la estructura de tanto del Partido del PRD como del PP, este, para poder trabajar de manera conjunta, estuvo el senador, este, David Monreal, este, con su movimiento B-16, donde ofreció todo el apoyo y está también ya trabajando hacia este proyecto que encabeza Antonio Mejiaro, estuvieron todos los, los, este, representantes del Partido del Trabajo a nivel federal, a nivel estatal y los municipales, igualmente del Partido de la Revolución Democrática, o sea, vamos muy bien, la gente se está sumando, inclusive mucho, mucha gente del PAN y del PRI está, este, participando ya en nuestro proyecto, están, este, inclusive de Nueva Alianza y de otros partidos que están, este, platicando conmigo allá en Chisclana que vamos a hacer, este, un buen, nos está ayudando a una gente que era muy del PAN, este, con mucha aceptación y hoy está en este proyecto, al igual que el diputado Mario Cervantes, que es un diputado por el distrito de, del Cañón de Tualtenango, pues él nos está apoyando, porque llegó a acuerdos de por producto de la Alianza, del PRD y del PAN, entonces él ve, en nuestro, en nuestro caso, pues una posibilidad de realmente de hacer las cosas allá en el Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados, entonces son muchas gente que se están sumando, se están integrando, este, y vamos a seguir trabajando, esta, es una bola de nieve que cada día está creciendo más, y uno, esperamos que en estos últimos días es cuando se están calentando ya las campañas, yo estoy nadando de muertito, el PRI, el PAN trae una guerra en los spots, ¿verdad? En el caso de nosotros no nos estamos, no, no, no estamos haciendo eso, porque nosotros queremos una, eh, una campaña con alta civilidad política, nosotros no queremos, este, pleito, la gente no quiere eso, la gente quiere soluciones a los problemas cotidianos que tiene, cómo solucionar el problema de que no hay, este, medicamentos en los hospitales, cómo solucionar el problema de las becas que nos están pidiendo para los estudiantes, para los jóvenes que dejan de estudiar, este, por falta de recursos, cómo solucionar el problema del campo, que hoy está abandonado, está tirado, este, hay mucha pobreza, cómo solucionar los problemas que viven a diario las jefas de familia, las madres solteras, los adultos mayores, las personas con alguna discapacidad, cómo solucionar el problema del empleo, que es mi tema total, es el que yo he presentado con más insistencia, yo digo que el empleo los podemos generar precisamente fortaleciendo al campo zacatecano, fortaleciendo al campo, este, con agroindustrias, con presas, con proyectos imperiales sustentables, este, con valor agregado, cómo podemos generar los empleos a través de apoyar la pequeña y mediana empresa, el comercio local, quitando esa, esa disposición de la, de la reforma sendaria, que hoy le quieren obligar a la contabilidad en línea, a la factura electrónica, al pequeño comercio, al de la tiendita, o al que vende una vaca, o al que vende una conedada de maíz o de trigo, son los trabajos, son todas las cuestiones que estamos haciendo, y por eso la gente está apoyándonos, porque además ya nos conoce, José Juan, claro, hemos recorrido este edificio en muchas ocasiones, lo hemos ganado en dos ocasiones, este, como diputado federal y como senador de la república, y la gente hoy también se va por las obras, por los hechos, este, se va por la persona, y es lo que están viendo en un servidor, José Juan. Oye, suena muy interesante. Candidato, nos encontramos a un mes del arranque de la campaña, y exactamente a un mes de que termine la campaña, porque el siguiente día serán las elecciones. ¿Cuál es tu balance, médico, Antonio Mejía, y qué te falta por hacer? Mira, yo digo que vamos muy bien, este, pero queremos ir mejor. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, una estrategia de que la gente que ha dicho que está con Antonio Mejía, realmente va a votar ese día. Yo lo que lo estoy diciendo es que, primero, tengan en cuenta que el calendario electoral se adelantó un mes, porque mucha gente todavía no sabe que va a ser el día 7 de junio. Estaba acostumbrada que fueran las elecciones el primer domingo de julio. Entonces, primero, informar a la gente que hoy es la elección del día 7 de junio. Segundo, una estrategia de que se dé un voto muy razonado, muy reflexionado, que no vaya a ser la despensa, que no vaya a ser el bulto de cemento, que no vaya a ser unos cuantos pesos lo que decía la elección. Yo les he dicho que quien intente comprar el voto es que está queriendo comprar su dignidad, que está queriendo comprometer el futuro de sus hijos. Total, si les dan una despensa, agárrenla. Pero el voto es libre y es secreto. Que el voto tienen que dárselo al mejor candidato, al mejor partido. Que el voto tienen que dárselo precisamente a quien ha regresado, a quien ha cumplido. Y en este caso deben evaluar a la persona, al candidato, si realmente los puestos que ha ocupado ha cumplido. Yo creo que es una manera de que no se equivoquen. Y también, bueno, la estrategia es que sigamos haciendo debates. Por fin, José Juan se va a hacer el primer debate, después de tanta insistencia que tuvimos, se va a hacer el primer debate el día 19. Lástima que nada más yo creo que va a ser el primero y último. Yo pedía un debate cada semana, o sea, ocho debates. Pero bueno, se va a hacer uno. Lástima que pues no se va a poder abordar a profundidad porque somos ocho candidatos y son cuatro o cinco temas. Pero bueno, es importante este ejercicio democrático para que la gente conozca y contraste nuestras propuestas, nuestros proyectos de los partidos políticos, pero también evalúe al candidato si realmente tiene el conocimiento, tiene la capacidad, tiene el perfil para aspirar a ocupar una curul en San Lázaro. Claro. Porque bueno, no quieren debatir. Yo les lo reté, dije, pues si no debaten en las campañas políticas, pues menos van a debatir en la tribuna, porque allá son quinientos diputados que se van a interpelar, ¿verdad? Entonces yo creo que es necesario que los diputados y los candidatos estemos en el debate para que la ciudadanía, inclusive, pueda participar más en esta elección, que se caliente el proceso para que derrotemos a la presión y que la gente salga ese día 7 de junio a votar. Muy bien. Candidato, aprecio mucho, nos vamos a encontrar aquí, falta un mes de distancia y seguro hay mucho que comentar todavía a la gente del segundo distrito. Claro que sí, pues Juan, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, señor. Ahí tiene usted Antonio Mejía Aro, candidato del PRD PT, en ese recorrido, en ese ejercicio también importante de transmitir pues la propuesta y ganar la confianza de la gente, confianza que usted habrá de decidir a quién se la dan el próximo 7 de junio. Recuerde que es antes a lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados, antes era en julio, hoy será en junio, 7, junio 7, el día de la elección. ¿Dónde está? Gracias por ver el video.